Muevete a mi ritmo, meteme la verga, meteme la verga y dame un limpado de mierda A huevo puto Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en un nuevo video Bueno, bienvenidos a un nuevo video wey, estamos en el nuevo MCSG Estamos aquí en Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q Estamos en Q-Q-Q-Q-Q y pues el día de hoy vamos a jugar unos SG aquí Puse cofres OP wey porque es una nueva, como se llama, una nueva opción Se podría decir opción, no se como se diga Aquí en CSG, tengo el kit de la velocidad wey A ver aguanten, me viene un vato detrás, me viene un vato detrás Me viene un vato detrás, vean como lo voy a rectear a su madre, vean, vean, vean A huevo, a huevo, no, no, no me pegas amigo, no me pegas Wow, 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 GG10, GG10 Como pueden ver es muy difícil aquí en el nuevo MCSG Es difícil ganar pero pues no hay pedo Oh, verga, verga, este wey quiere pelear, quiere pelear, quiere pelear Le vamos a poner al mechero como Joajo y como Joajo Está lagado, está lagado, está lagado, está lagado, está lagado, está lagado Ven amigo, ven A huevo, a huevo, a huevo Como pueden ver el delay en los golpes wey Pues hay delay porque MCSG se actualizó a la 1.10 1.9, 1.10, pueden entrar con cualquier versión No sé por qué varia gente piensa que lo cerraron wey, nada más tienen que cambiarse de versión y entrar con esta O sea, no entiendo por qué tienen que estar llorando y que la verga Y la verdad pues esta es la versión mejor La, ¿qué? La mejor versión para jugar Que bueno que hicieron esto amigos de MCSG se están escuchando wey Muchos van a decirme, Poser, van a decirme que no mame wey O sea, yo juego aquí en MCSG desde que nací básicamente O sea, wey, 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 wey Yo subía videos en MCSG aquí desde que Desde que nací básicamente en YouTube Mi primer video fue un tutorial de cómo ser el mejor en MCSG Solo que ese video lo tengo en privado porque me da vergüenza wey Básicamente aquí, Joaquín me vio nacer en ese servidor Pero pues No me digan Poser por favor Porque la verdad sí voy a tener que No quiero hacer público este video wey Para comprobar que no soy Poser Así que por favor Ahórrense sus comentarios incoherentes Sus comentarios tontos Porque no quiero comentarios tontos en este video Aquí pueden ver una vaca Creo que es el espíritu de Joaquín ¿Eres tú? No, no era, no era Pero bueno No sé dónde hay agente wey No sé dónde hay agente No sé qué pedo Voy a limpiarme el inventario Porque los jugadores de MCSG Siempre debemos de tener el inventario limpio en los videos wey Para pues Ser Obviamente mejor Me voy a hacer una caña wey Porque estoy en la Oh no tengo madera wey Me iba a hacer la caña wey Porque pues aquí en la 1.10 Te sirve de machín Pero pues ni pedo Estoy en la Estoy en la mierda Chaval no tengo madera Ah ya se ve un jugador wey Tengo el Optifine No lo tengo con la Z Para hacer zoom con la Z A ver, a ver, a ver Se me hace que ni Optifine Oh sí, sí, aquí está A ver, a ver Bien, bien, bien Yo venía preparado wey Claro que sí venía preparado Con Optifine y todo Los hacks No me dio tiempo a instalármelos Porque pues obviamente Es MCSG Todos usamos hacks wey Y pues sí A ver El jugador que estaba aquí No sé a dónde se fue ¿Dónde te fuiste? Oh ya está Ya está Verga wey Trae escudo Pechera de diamante Y toda la mierda A ver Le voy a hacer la pelea gamer Bueno amigo Ven, ven, ven Creo que los escudos No sé si se craftean No sé si los consigue No sé qué pedo No le pude poner el mechero wey Porque pues obviamente Se cambió la 1 a 10 Y pues es culpa de eso Pero ni pedo A ver, a ver, a ver Oh Hago mucho daño wey Con mi hacha A ver, a ver Ven amigo Ven, ven, ven Él también tiene hacha Oh, el mechero no Tiene hacks wey Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks wey Tiene ghost clean Tiene ghost clean Tiene x-ray Tiene x-ray No, no, no Yo te voy a matar Si me mata wey Aquí dejo el video wey Porque no mames Es MCSG No, 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 no A ver, vamos a jugarle a táctica wey Como Huawei me enseñó Como Huawei me enseñó Le ponemos un cubo de agua ahí Aunque Huawei hace fuego Su espíritu sigue aquí conmigo Sigue aquí conmigo Claro que sí No sé por qué no se puso mi TNT Se buqueó al parecer Pero Oh Verga Tenía perla Y por suerte no latinó Me cago en Dios Aléjate gilipollas Le voy a hacer el spam de su vida Chaval A huevo, a huevo Lo puedo matar Lo puedo matar Lo puedo matar GG 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 amigo GG Muy buena ahí Se la hice muy bien wey Como pueden ver Pues pues Soy bueno wey Soy bueno No lo voy a negar Muchos me van a decir creído Pero pues soy bueno wey Yo se lo digo la verdad Tiene un hecha con knockback No sé por qué esa cosa me quitaba tanto Voy a limpiarme el inventario Oh Me viene alguien Oh es Kevin wey Es Kevin wey Verga wey Puto Kevin me cagada Ey Yo quiero tu Es juega a juego wey Debes darme sus cosas a huevo Bien entrenadito el compa Voy a ponerme esto ahí Pim pam Vamos chitados Vamos chitados La podemos ganar Voy a ponerme el mechero wey Porque yo soy MCSG player Y pues Debo usar el mechero wey Si no no Si no no soy el mejor Estos tienen escudo wey Menos nosotros Que pedo Something strange in this path happening Dice ahí en el chat No sé que pedo con eso Como les digo pues Soy nuevo en esta versión En MCSG Yo solo jugaba en la 1.7 wey Porque la 1.7 es la mejor versión Para jugar En minecraft Pero A ver vamos a ver por este culero Que pedo se está quemando Intento hacerle de huacuy wey Y no le salió al tanto polla A ver a ver Ey amiguito Estás en la 1.10 ¿Por qué me pegas así? Que no sé Es que mucha gente les digo que O sea Intenta entrar con la IP Y pues entran Pero no se dan cuenta Que están en la 1.9 1.10 Porque Obviamente no saben Que se actualizó el server Pero Están todos tormbolos A ver Voy a quemarlo Voy a darle un hit Con mi fire aspect Creo que está nada Creo que está nada Creo que está nada Lo matamos Lo matamos A huevo GG Ocupo su escudo wey Porque Ocupo protegerme A ver Recuerden Siempre llevan protección ¿Dónde va el escudo? Creo que va aquí Sí A huevo A huevo A huevo Oh vean Vean Esto es un NCSG wey Que el muro se va cerrando Creo que le copian a los de PQ Pues ya ven que ahora El mejor servidor es de PQ Y pues Creo que le copian Pero No sé que pedo Vamos a tratar de De ganar esta partida Estrenando wey O sea Ya estrenando Y ganando Como pueden ver Como les digo Mejor Oh What the fuck Oh chaval Eso no me la sabía No sé que pedo Pero bueno Yo voy a seguir subiendo Acá Pim pam Ah Sube Vamos a A ver Aquí ya estamos cerca Del 0-0 Estamos enfrente Wey Aquí hay un dinosaurio What the fuck Ah no Esta no es el 0-0 Wey Yo pensé que subiendo Y ya estamos en 0-0 Pero ahí está Bueno Ya ese era un obstáculo Un obstáculo De los mayas De los antiguos mayas Para poder llegar al 0-0 Y ganar la partida Es un ritual De koahui También Uff Ok Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Vente amiguito Obviamente no le dije Que se dejara ganar Wey Porque es un buen Juegajuegos Y los juegajuegos Pelean con honor Ok 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 Como pueden ver Me está peleando Super wow 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 Como gran MCSG player What the fuck Oh Oh wow Vieron eso Wey Vieron eso Eso fue Gracias a mi dios Guafui Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Amigos La IP de este No MCSG Va a estar en la descripción El pack Va a estar en la descripción También No sé si van a tener El link O van a tener el nombre Pero ahí va a estar Wey Nos vemos en otro video Wey Nos vemos hasta el otro mes Y pues Bye